Hola, hola, hola mi gente Hoy les quiero hacer un video Bastante rapidito Para enseñarles dos cuestiones principales Primero Como ganar dinero fácil Desde los Fawcett Los diferentes Fawcett Online, en internet Que nos ayudan a acumular Criptomonedas Para mejorar Como por ejemplo aquí en mi cuenta De Eowall, para mejorar La fuerza La potencia de mi nado En este caso se pueden ver Que Puedo Acumular 16 dólares En el Cloud SHA 256 Y 256.5 Y en el 256.6 Puedo acumular también 16 dólares Que serían un total de 33 dólares en total Más o menos Aproximadamente Al año Obviamente Esto se Esto cambia Varía en dependencia De el precio Que principalmente Tiene el Bitcoin El Bitcoin Es la moneda Que rige El valor De las demás Criptomonedas Por lo tanto Si el Bitcoin Sube El precio De La potencia de mi nado También sube Y por supuesto Aumenta La potencia de mi nado Pero hoy Hoy quiero hablar Principalmente De dos cuestiones Principales Principales Cómo obtener Criptomonedas Gratis Mediante Lo FAUCE Para mejorar Nuestra potencia de mi nado En EOBO Y Mi estrategia de mi nado De EOBO Para aumentar Mi potencia de mi nado También Para ello Vamos Primeramente A comenzar Con Eh Cuáles son Los FAUCE Que Nos ayudan A A A ganar Criptomonedas Entonces Primeramente Vamos a comenzar Con CoinPod CoinPod Como todos sabemos Es un wallet Una cartera Que Además De ayudarnos A A guardar Nuestra Criptomonedas Ya ganadas También Nos ayuda A obtener Criptomonedas Gratis Mediante Eh Eh Las Eh Mediante Los FAUCE Entonces En el link Abajo Les voy a dejar Eh Eh La Dirección De EO De EOBO No Sorry Disculpen De CoinPod Para que puedan Descargar Eh En el teléfono Si quieren O si Lo pueden abrir Mediante Google O cualquier Otro Navegador En 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 su computadora O en su teléfono La cartera De CoinPod Entonces Lo primero Que sería Que haríamos Es Abrir Una página De Google Si es el buscador Que utilizan Y entre ellos Como ven aquí Pueden ver Que yo tengo ya Predeterminado Eh Cuáles son Los faucets Que me van a ayudar El primero Por supuesto Sería El Bitcoin Los satoshis De Bitcoin En el link De la descripción Les voy a dejar Eh Lo voy a dejar Las direcciones Para que puedan Llegar A Los faucets Como pueden ver Aquí Eh Puede Eh Obtener Free Coins Desde Como dice aquí Desde los 5 minutos Pero yo Normalmente lo hago Eh Cada una hora Cada una hora Una hora y media En dependencia De mi De mi De mi tiempo laboral Pues entro Cada una hora Una hora y media Y Obtengo mis Eh Monedas gratis En este caso Tengo Ocho satoshis Y Le damos a Reclamar Siempre van a salir Ventanas De Eh De Advertisement Y no de propaganda Porque Estas websites Ganan Dinero Mediante Los advertising Mediante Las propagandas Entonces Asegúrate Siempre De que tu Teléfono Tu navegador Te permita Eh Abrir Esa Esa propaganda De lo contrario No vas a poder Tener acceso A las monedas Gratis Pues cerramos Esa Esas ventanas De advertisement Y Volvemos a Moon Bitcoin Moon Bitcoin Es nuestra Primera Nuestro primer Fawcet Le damos Reclamar Cerramos La ventana De advertisement Eh Nos aseguramos De decirle Que no somos Un robot Y Cuando nuestro Eh Nuestra casilla Este marcada Como positivo Pues Lo enviamos Esperamos A que cargue Y Como pueden ver Ya reclamamos Nuestros Eh Monedas Gratis Aquí Como pueden ver No hay ningún Satoshi En 5 minutos Eh Puedo ver Entrar Y Seguramente Ya habrá Algún Satoshi Disponible Entonces Cerramos Esta ventana Y Volvemos A abrir Una ventana Nueva En mi caso Yo lo hago Así Y Le damos A nuestra Segunda opción Que es Dogecoin Y Hacemos El mismo Proceso Esperamos A que cargue La página Una hora Y 28 minutos Y le damos A reclamar Cerramos Esta Advertisement Seguramente Te abrirán Uno O dos Ventanas De Advertisement Le damos A reclamar Nuevamente Y volvió A abrir Otra ventana De Advertisement Le volvemos A reclamar Cerramos Esta ventana Confirmamos Que no somos Un robot Y cuando La casilla Este en positivo Pues Enviamos Enviamos Esperamos A que cargue En ocasiones Se demora En dependencia De la velocidad De De tu internet De cuantas personas En la casa Usando el internet En este momento En mi hogar Habemos Cuatro personas Usando el internet A la misma vez Viendo Vídeos De youtube Y Netflix Y Los teléfonos Saben Se demora A veces En cargar Y como Vemos Aquí Pues Ya reclamé Mis Dogecoin Y Bueno Hacemos El mismo Proceso Cerramos La ventana Abrimos Una ventana Nueva Y En este Caso Vamos A reclamar Los Litoshis En Moon Litecoin Esperamos Que termine De cargar La ventana De Moon Litecoin Y Tenemos 800 Litoshis Disponibles Para Reclamar Le damos Reclamar Nos abre Una ventana De mergente De advertisement La cerramos Volvemos A abrir Nuestra Nueva Ventana De Moon Litecoin En En La computadora El proceso Se hace Mucho Más Fácil Pero En el Teléfono Me gusta Siempre Cerrar La ventana De mergente Para no Acumular Espacio Y Que me Relenticen Mi Smartphone Pues Esperamos A que Termine De cargar Nuestra Nueva Página De Litecoin Y Ahora Tenemos 804 Litoshis Y Le damos Reclamar Cerramos Esta ventana De mergente De advertising Y Confirmamos Que no Somos Un robot En este Caso Tenemos Una nueva Forma De Seguridad Pues Le doy una Boca de incendio Le damos A las Imágenes Que Sean La boca De incendio Le damos Siguiente En este Caso Nos piden Escalera No vemos Ninguna Escalera Le damos Vomitir Y ya Se confirmó Y le damos Enviar 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 A ver si se demora un poco Como dije anteriormente Que el teléfono tiene que cargar El internet está Está pesado Se está utilizando demasiado En la casa si me ralentiza el teléfono Me ralentiza la velocidad del internet Pero en algún momento Cargará la página Yo siempre espero que cargue Para confirmar que no hubo ninguna dificultad De que se dice la reclamación Y poder garantizar que Mis monedas Ya están en mi cartera Como vemos aquí Ya se cargó Y utilizamos Usamos los 804 litros Que tenemos disponibles Pues bien Hacemos el mismo proceso Cerramos Y vamos a la próxima Que sería el Moon Dash El Dash Coin Tenemos 309 Y Igualmente le damos reclamar Nos sale nuestra ventana Emergente de advertising Lo cerramos Volvemos a abrir Volvemos a abrir Moon Dash Le damos a reclamar Confirmamos que no somos un robot En este caso En este caso nos piden Que demos clic a los barcos Que demos clic a los barcos Le damos verificar Positivo Reclamar Y tenemos nuestros Dash Cerramos esta ventana Y vamos a nuestra nueva moneda Que sería el Moon Bitcoin Cash En Moon Bitcoin Cash Le damos reclamar Nos dice que tenemos 108 188 Disculpe Le damos reclamar nuevamente No necesito que me digan Cuando reclamo Yo reclamo cuando yo sé Que es el tiempo ideal para mi Le damos reclamar Le decimos que no soy un robot Le damos clic a las imágenes Que tengan carros Y le damos a verificar Positivo Reclamar Y ya nos da Nuestro orden De que ha sido reclamado Que además de eso Nos dieron 47% De loyalty bonus Y nos dieron 1% extra Por mystery bonus Eso Sería un total de 280 Monedas Extra Que nos dieron Por Por entrar todos los días Y por hacer la reclamación Todos los días Cerramos la ventana Y vamos a nuestro próximo Fawcet Gratis Que sería El bitnix.com Bitnix nos da la posibilidad De hacer la reclamación Cada una hora Y puedes Si acumulas El total de monedas Que ellos indican Que tienes derecho A reclamar O que tienes derecho A acumular Entonces Una vez al mes Día primero De cada mes Haces la Automáticamente Se hace La deducción Desde tu cuenta De bitnix Hasta tu A tu cartera Normal De Donde guardas Tus criptomonedas Entonces Aquí tenemos Que dice Que Claim free satoshi Every 60 minutes Es decir Reclamar satoshi Cada 60 minutos Solamente tienes que hacer Claim Reclamar Y nos dieron Nueve satoshis Por solamente Entrar a su website Aquí En esta página Tienes La opción De tener referidos Solamente tienes que copiar Tu bitnix Referent number Y Número de referencia Y enviarlo Hay un sistema De competencia Un sistema De competencia En donde Cada semana Cada semana Aquella persona Que haya reclamado Más Satoshi Pues tendrá Un premio Que Serían Aproximadamente 10 dólares Y Aquí Aquí Viene La lista De las Personas De los Últimos 10 Que han Ganado Y Se hizo Un reparto Total De 529 Libras En este Caso Bueno Ponen Libra Aquí Porque Como vivo En el Reino Unido Pues Me Me sale En libra Esterlina Entonces Cerramos Esta Página Y Vamos A nuestro Último Fawcet No sé Si este Estará Disponible Ya Porque La reclamación Se hace Cada 3 Hora Es 2G Fawcet .com .com Y Igualmente Nos da La posibilidad De hacer Reclamaciones Pero en este Caso Es Cada 3 Hora Entonces Necesitarás Tu Cuenta Tu Billetera Reyección De tu Billetera Y Le das Confirmar Nos Piden Aquí Chimeneas Le damos Click A las Imágenes Con Chimeneas Verificamos Y Le damos A Enviar Y Nos Dieron Un Total De 0.06 2G Coins En Esta En Este Fawcet Tienes Derecho A Sacar Tus 2G Coins Cuando Acumulas Un Total De 20 Cuando Tengas 20 2G Coins Tienes Derecho O Automáticamente Te hacen La Transferencia A Tu Cuenta A Tu Billetera De 2G Coins Yo No Entro Mucho A Esta Pero Bueno Ya Tengo Un Total De 3.0 2G Coins Entonces Ahora Que Ya Sabemos Cuáles Son Los Fawcet Que Más Yo Recomiendo Para Obtener Criptomonedas Grátis Ahora Vamos A Pasar A La Parte Más Problemática Que Tenemos Hoy En Día En Cuanto A EOBOT Y Cómo Ganar Dinero En EOBOT Primero Antes Que Nada Vamos A Reclamar Nuestro Fawcet De EOBOT Que También Nos Da Fawcet Gratis En Este Caso Mi Fawcet Va Ir Directo A Green Que Es La Moneda Que En Este Momento Estoy Mirando Tengo Fe En La Moneda Green Creo Que Que Puede Tener Un Gran Valor En El Futuro Por Lo Tanto Empecé A Minarlo Hace Aproximadamente Dos Semanas Entonces Aquí En Nuestro Fawcet Ponemos La La Palabra Que Nos Piden Multi Pass En Este Caso Confirmamos Que No Somos Un Robot Dice Que Cruces Peatonales Le Damos Clic Que Las Imágenes Que Sean Cruces Peatonales Verificamos Ya Está En Verde Le Damos A Obtener Premio Y Nos Dieron Un Total De Bueno 0.0015 Green Regresamos A Regresamos A Nuestra Cuenta Y Ya Estamos Aquí Pues Bien Como Pueden Ver Como Dije Antes En Este Momento Yo Terminando Green Tengo Un Total De Dos Dólares Y Medio Mirando Esta Moneda Desde Hace Dos Semanas Con GHz 5.0 Y 239 GHz 6.0 Eso Me Da Un Total Aproximado De 33 Dólares Al Año Obviamente Mientras Más Moneda Gane O Logue Minar Durante Ese Año Y Mientras Más El Valor Suga Pues Más Dinero Acumular Entonces La Problemática Que Tenemos En Iobo Es Que La Person A A veces No Sabemos Que Es Lo Que Va Pasando Con Iobo Iobo Y Como Estamos Ganando Nuestro Dinero En Iobo Y Es Muy Simple Es Muy Simple Iobo Te Está Diciendo Aquí Que Con Tu Cloud SAA De 256 De 5 Vas A Ganar Diariamente En Mi Caso Son 4 Centavos 0.04 Centavos Y En Mis Asha SAA 256 6.0 Voy a Ganar Diariamente 4 Centavos Es decir Que No Importa Que Moneda Yo Voy A Minar Siempre Voy A Ganar 8 Centavos En Total Bueno Aproximadamente 9 Centavos En Total Ahora Hay Algunas Variaciones Hay Algunas Variaciones Como Por Ejemplo No Se Si Se Podrá Ver Hoy Pero Si Yo Mino Monero Por Ejemplo Disculpe Me Fui Si Mino Monero Puede Ser Que Monero Es Una Moneda Que Está Bien Descentralizada Es Una Moneda Bastante Libre Y Podemos Ver Que Por Ejemplo Yo Estoy Ganando 16 58 Centavos Por Aquí Y 16 0 Centavos Por Aquí Si Yo Cambio Green Por Monero Vamos A Cambiar Green Por XMR Monero Para Ver Cuanto Dinero Varía Entonces Me Vario 4 Centavos En Este Que Estaba Ganando 16 0 4 Ahora Estoy Ganando 16 0 8 Y En Este Que Está Ganando 16 31 Ahora Estoy Ganando 16 61 Es Es Que Monero El Día De Hoy Es Es Una Moneda Bastante Viable Para Minar Pero Es Una Moneda Que Tiene Un Precio Bastante Alto 86 Dólares 86 35 Dólares Que Para Personas Que Tienen Poco Poder De Minado No Es Una Moneda Rentable Una Moneda Rentable Para Una Gente Que Tenga Poco Nivel De Minado Sería El Dogecoin O Sería El Lisk O Alguna Otra Moneda Con Un Bajo Precio Ya Entonces Tenemos Que Tener En Cuenta Que No Importa Que Moneda Están Minando Aproximadamente EOBOT Te Va A Decir Diariamente Cuanto Dinero Tu Vas Ganar Por Minar Esa Moneda Entonces Tienes Que Tener En Cuenta Siempre El Precio De La Moneda Tiene Que Tener En Cuenta El Poder Tuyo De Minado Y Tiene Que Tener En Cuenta La Viabilidad De La Moneda Y Monero Por Ejemplo Es Una De La Moneda Que Más Yo Creo Lo Da A La Hora De Minar En El Cloud En La Nube Pero Yo Especialmente No Está Interesado En Monero Seguire Minando Mi Green Porque Tengo Una Estrategia A Largo A Largo Plaza Pues Bien Ya Vimos La Parte De Que No Importa Que Moneda Vas A Mirar EOBOT Te Se me pidió Esa palabra Como Decirla En Español En Averaje Lo Que Vas A Ganar Serían Cuatro Centavos En Mi Caso Cuatro Centavos Diariamente Por Minar Una Moneda Determinada Ya Ahora Como Saber Cuál Es La Mejor Moneda Para Minar Diariamente Y Aquí Esto Entra Mi Estrategia De Minado Yo Tengo Que Saber Cuál Es La Moneda Más Rentable Para Mi Si Quiero Minar A Corto Plazo A Largo Plazo Yo Estoy Minando Green Porque Tengo Una Estrategia A Largo Plazo Creo Que Green Puede Llegar A Los 100 Dólares En Un Futuro Cercano Y Entonces Estoy Minando Green Y No Importa Cual Moneda Suba O Baja De Valor Green Es Mi Prioridad Número Uno Y No Voy A Cambiar Pero Aquellos Quieren Minar A Corto Plazo Para Acumular Monedas Lo Primero Que Tienen Que Hacer Es Ir A Coin Market Cap Coin Market Cap Es Una Plataforma En Donde Se Hace Una Donde Están Todas Las Monedas Que Se Están Minando Al Día De Hoy Y Nos Da La Posibilidad De Saber Cuáles Son Las Monedas Que Tienen Mayor Precio O Menor Precio En El Día De Por E Tenemos Algunas Monedas Que No Están En Eobot Que Tienen Un Precio Bastante Alto Como Por E Lisk Que Si Está En Eobot El Lisk Que Tienen Un 11.6 Por C De Precio Ha Subido Un 11.60 Por C De Precio Por Ejemplo A ver Que Otra Moneda Tenemos Aquí Con Alto Valor Que Está En Eobot El Bitcoin Cash Tiene Un 3.88 Por C Un 3.88 Por Subido En 24 Horas Pero Eso No Es Lo Que A A Interesa Minar La Moneda Más Barata Entonces Vamos A Buscar Le Damos En Change Yo Lo Tengo En Inglés Pueden Cambiar En Change Que Sería Cambiar Y Nos Va A Decir Cuál De La Moneda Que Es Más Rentable Minar Ahora Dependiendo Del Precio Que Tiene Actualmente Del Cambio De Precio En 24 Horas En 24 Horas Entonces Pues Buscamos Cuál De Esa Moneda Está En EOBOT Y Podemos Decidir Si Minarlo O No Minarlo Si Le Interesa O No Le Interesa Y Por Aquí Estoy Buscando Y Vemos Que El Steam El Steam Es La Moneda Que Más Barata Hasta Ahora Que Es Cash También El Sec Sec Cash Que Está En Ivo También Pero El Steam Tiene Un Menos 1 20% Negativo En 24 Horas Menos 1 No Es Un Valor Que A Interesa A La Minar Porque EOBOT Te cobra 5% Por Hacer Un Cambio Una Transferencia De Una Moneda A La Otra Entonces Tu Necesitas Por Lo Menos Tener Un 5.5% Negativo Para Que Sea Viable Esta Estrategia Por De Lo Contrario Cuando Vaya Hacer El Cambio Si Tienes Un 1 Punto Por Ejemplo El 1.73% Negativo Con Respecto Al Bitcoin Pero Cuando Vas A Hacer El Cambio Y Te Va A Quitar El 5% Entonces Necesitas Tener Como Mínimo Un 5.5% Negativo Para Que La Estrategia Funcione Esperando Que Cargue Aquí El Gráfico El Gráfico Como Podemos Ver Desde Que Desde Que Empezó El Steam Ha Tenido Una Caída Estripitante Como La Gran Mayoría De Las De Las Monedas Pero Vemos Que El Por El Piso Hoy Y Si Hace Una Estrategia De De Larga De Largo A Largo Plazo El Steam Puede Llegar A Valer Mínimo 3 Dólares Para Final De Año Mínimo 3 Dólares Entonces Si Hoy Por Hoy Lo Estás Comprando A 1 Dólar Y 1 50 Máximo Y Lo Puedes Vender De Aquí A Finales De A 3 Dólares Pues Estarías Ganando El 50% Del Valor Así Que Sería Una Estrategia Interesante Para Que La Persona Es Una Moneda Bastante Barata No Estoy Seguro Que Cuál Es El Valor Que Tiene Vamos A Chequear Dónde Está Estén Tenemos Que Esperar Que Cargue Vamos A Vamos A Hacer El Mismo Proceso Le Damos Change En 24 Hora Esperamos A Que Cargue Change Buscamos Steam Steam No Steam Tiene Un Valor De 0.24 Centavos 0.24 Centavos Si De Aquí A Finale De Año Está A Tres Dólares Estaremos Ganando Prácticamente El 90% De Cualquier Inversión Que Hagamos Con Esta Moneda Así Que Yo Creo Que Es Una Estrategia Bastante Interesante Para Hacer A Largo Plazo Pero Incluso A Corto Plazo Es Una Moneda Bastante Económica Fácil De Minar Con Una Dificultada Bastante Baja A La Buena Estrategia Entonces Para Resumir Tienes Que Tener En Cuenta Estos Factores Si Quieres Ganar Poder Terminado Fácil Tienes Que Tienes Que Usar La Matemática Y Tienes Que Escribir Cada Día Que Fue La Estrategia Que Utilizaste Para O Es decir El Valor De La Moneda Que Utilizaste Para Poder Para Poder Saber A Como La Vender Y A Como La Vas A Cambiar Por Ejemplo Anoto En Mi Libreta Yo Siempre Anoto Todos Los Pasos Que Doy Con Respecto A La Criptomoneda Cada Moneda Que Compro Cada Moneda Que Vendo Siempre Anoto El Precio El Valor El Que Lo Vendí Para Así Cuando Vaya Hacer El Proceso Saber En Cuanto Lo Compré Anteriormente Y Hacer El Cálculo Matemático Para Poder Obtener El Mejor Por Ciento Del Valor De Esa Moneda Así Que Amigos Para Resumir Cualquier Cualquier Decisión Que Vaya Tomar Con Respecto A Moneda Tiene Que Asegurarte Primero Con El Crypto Market Cap El Precio De Esa Moneda Si Esa Moneda Es Viable O No Es Viable Si Está Un Buen Precio O No Está Un Buen Precio Porque La Gente Dice Bueno Voy A Minar El Dogecoin Porque El Dogecoin Esa Moneda Más Barata Pero Que Pasa Si El Dogecoin En Este Momento Está En Su Punto Más Alto De Precio No Es Viable Sería Viable Minar La Moneda Más Barata Para En Ese Caso Poder Obtener Más Ganancias Cuando Esa Moneda Suba De Precio Aquí Estamos Viendo Que El Dogecoin Voy Bajando Y Aún No Aparece Quiere Decir Que Tiene Un Precio Bastante Alto En Este Momento O Ya Lo Pase Buscando Dogecoin 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 ¿Dónde Está Dogecoin Dogecoin Tiene Un 0.08% De Subida Está A 0.003 No Está Tan Alto Pero Es Uno De Los Precios Más Altos Que Normalmente Tiene El Dogecoin Pero Si En vez De Minar Dogecoin Puedo Minar Steam Como Yo Littecoin Que Está En Negativo O El Steam Que También Está En Negativo Pero Siempre Tenemos Que Tener En Cuenta Que A La Hora Que Vayamos A Cambiar Ese Steam Tenemos Que Asegurarnos Que Su Valor Sea Superior Al 5% Positivo No Negativo 5% Positivo Porque Yo No Va A Cambiar No Va A Cobrar Un Un Fee De 5% Por Hacer Ese Cambio De Moneda Así Que Amigos Meos Que Tengan Buena Suerte En El Link Abajo En La Descripción Les Dejaré Todos Los Links Que Ustedes Necesitan Para Poder Empezar En Este Maravilloso Mundo De Las Criptomonedas Que Nunca Se Termina De Aprender Siempre Siempre Hay Algo Nuevo Siempre Hay Algún Faucer Nuevo Siempre Hay Alguna Estrategia Que Aparece Nueva Pero Esta Que Yo Utilizo A Mi Me Da Un Buen Resultado He Obtenido Grandes Ganancias Con Ella Y No La Pienso Cambiar En Este Momento Como Dije Anteriormente Estoy Minando Green Porque Creo Que Es Una Moneda Que Puede Alcanzar Los 100 Dólar En Algún Momento Y Por Lo Tanto No No Tengo Otro Plan Mi Único Plan Es Minar Green Y Con Los Fawcett Pues Simple Y Lo Envío A EOBOT En El Valor De En El Valor Del Bitcoin Espero Que El Bitcoin Este Lo Más Bajo Posible Lo Envío A Bitcoin Lo Envío A EOBOT Convertido En Bitcoin Y Cuando El Bitcoin Suba Entonces Cambio Todos Los Bitcoins A Mi Cloud A Mi Poder De Minado Del Cual Estoy Bien Feliz De La Potencia Que Tengo Porque Porque No Tengo Que Trabajar Solamente Estoy Sentado Aquí Mirando Mirando Números Y El Cloud El Poder De Minado Hace El Trabajo Por Me Y Como Pueden Ver Tengo Dos Dólares Acumulados En Las Últimas Dos Tres semanas Porque He 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 Ganar Nueve Centavos Diario En Dos Semanas No Es Para Ganar Dos Dólares Pero Lo Que Pasa Es Que Si Por Ejemplo En El Caso Del Steam Que El Que Más Bajo Está Hoy Yo Cambio Empiezo A Minar Steam Y Espero Que Steam Suba Entonces A A Treinta Centavos Cuando Sube A Treinta Centavos Pues Entonces Lo Cambio A Green Y Así Es Mi Estrategia De Minado Desafortunadamente En el Día Hoy No Hay Ninguna Moneda Que Me Haga A A Parar Mi Minado De Green Para Minar Otra Moneda Porque Ninguna De 5% Si No Hay Ninguna Moneda Que Estar Men A 5% O Más Yo Simplemente No Menos Porque Cuando La Vaya A Cambiar A Otra Moneda O La Voy A Cambiar A Mi Poder Terminado Y Yo Me Voy A Cobrar El 5% De FI Así Que Amigos Míos Que Tengan Mucha Suerte Y Sigan Aprendiendo Más Sigan Mi Canal Denen Click Porque Voy A Hacer Algunos Otros Más Videos De Cómo Ganar Dinero En E-O-Bot Y Por Supuesto En Los Faucet Gratis Que Existen Hoy en Día En En Internet Mucha Suerte Y Nos Vemos En El Próximo Video